Un enfrentamiento se produjo hoy entre los choferes, las guaguas voladoras y los de la empresa Caribe Tours por la supuesta violación de un horario de salida. El Caribe Tours no puede salir en una salida que ellos implementaron a las 5 y media contrarrestando una salida que nosotros tenemos a las 5 y 45 de la mañana programada ahí. Esa es la oposición de nosotros y aparte de eso la intermedia que ellos vienen y la operan aquí de manera ilegal la cual acapara lo que es una extensión de salida para ellos en perjuicio de nosotros. Mientras que el director regional de la OTTT, Francisco Reyes Caquito, asegura que el problema creado en dichas compañías de transportes será solucionado lo más pronto posible. Fíjate, ya el llamado conflicto que se ha difundido por ahí, ya va a tener una solución. Ya nosotros no estamos poniendo de acuerdo para buscar una solución a ese llamado conflicto. No ha habido intervenciones de secuestrar a Iguagua, ni de Taja Iguabana, de eso. Ha habido un reclamo, un derecho que tienen ellos, de una salida que han puesto, una salida que no está regularizada por la OTT, y nosotros como representantes de la OTT estamos dando enfrente a esto. Y vamos a buscar una solución, hoy nos vamos a reunir con una comisión donde va a participar el general, o sea con el general y los sindicatos y los representantes de Caribe Tun, para buscar una salida satisfactoria ahora. INTN, Robinson Polanco